A mí lo que más me genera curiosidad es preguntarle si nunca dudo. Seguimos. ¿Qué pasará cuando acaben con un tiro en la nuca? Una historia de renuncia, es una historia de compromiso, es una historia de personas que están probablemente hechas de otra pasta. ¡Tira el arma! No conocí a este caso en concreto, a esta infiltrada. El guión me gustó muchísimo y todo el equipo que rodeaba la película, Arantxa, Luis, Carolina, todos eran estímulos para decir que sí. ¡Me metí una patada! La moto estaba en mi nombre y ahí se quedó. No conocía esta historia. Yo soy de San Sebastián, mi personaje es Kepa, del comando Donosti, de ETA. El personaje que yo hago es violento, es impredecible, es peligroso. Vamos a reactivar el comando Donosti. ¡Suscríbete!